En Argentina Más Sustentable vamos a hablar del reciclado de colillas de cigarrillos para la fabricación de colchones y almohadas, así que vamos a descubrir este tema. La recolección de colillas de cigarrillos puede ser complicada debido a su tamaño pequeño y a menudo se dispersan por todo tipo de lugares. Es esencial limpiarlas adecuadamente para eliminar cualquier contaminante antes de su procesamiento. Te invito a leer la nota completa en la descripción de este video y además a que nos sigas en nuestras redes sociales como Argentina Más Sustentable.